En el marco del Día del Maestro, el candidato de la Alianza que resurja a Veracruz, Fidel Curi Grajales, se comprometió a entregar 50 mil becas de primera con una inversión de 65 millones de pesos para alumnos de todos los niveles educativos y apoyar así a estudiantes de bajos recursos. También el Tiburón Mayor anunció que en su administración buscará que las escuelas cuenten con personal capacitado para brindar pedagógicamente una formación especializada para niños y jóvenes con alguna discapacidad. En su día número 14 de campaña, Curi Grajales dijo que cuenten con su apoyo para las 745 escuelas que existen en el municipio porteño, para lo cual se destinarán 100 millones de pesos para mejorar la infraestructura educativa. El deporte en el nivel educativo será una prioridad en su administración, mencionó Curi Grajales, pues con becas universitarias se incentivará a deportistas del municipio de Veracruz. La autoridad municipal en su papel de facilitador, argumentó Curi Grajales, debe tener una mayor vinculación entre las autoridades universitarias y el sector empresarial, para que se crea un programa de formación profesional de grado superior y dar lugar a la creación de un campus para que se logre una formación de emprendedores universitarios y estén en contacto con el mundo empresarial. Informó para Veracruz News, Ángeles Juárez.